La temporada 2020-2021 ya tiene a su merecido campeón. Milwaukee Bucks le ganó el sexto partido de la serie a Phoenix Suns, puso el 4-2 en la eliminatoria y se quedó con el tan ansiado título luego de 50 años de sequía. El equipo funcionó como tal, las piezas de rol respondieron cuando debían hacerlo y nada de eso puede negarse. Pero es imposible ocultar el hecho de que ayer tal vez hayamos visto la mejor actuación individual en la historia de unas finales y Giannis Antetokounmpo fue el responsable de eso. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Antes de arrancar con el video, quiero agradecerles a los amigos de Pick and Roll Santa Fe que me hicieron llegar todos estos productos NBA. Tienen camisetas de todas las franquicias, pantalones y unos buzos personalizados con el logo de cada equipo que la rompen. Si son de Argentina y quieren comprar indumentaria relacionada a la liga, no duden en contactarlos. Dejo el link de su Instagram en la descripción. El sexto partido estuvo rodeado por una certeza. Si Milwaukee Bucks lo ganaba, los playoffs de la NBA terminarían esa misma noche y su racha de 50 años sin levantar el trofeo de campeón de la liga se acabaría. Con el estadio lleno y más de 65.000 personas en las afueras de la instalación como testigos, los de Wisconsin fueron capaces de sobreponerse a los errores del inicio y a las rachas de Phoenix Suns para quedarse con el título por 105.98 y consagrarse así por segunda vez en su historia, luego de haber obtenido el campeonato en 1971 de la mano de Oscar Robertson y de Karim Abdul-Jabbar, por ese entonces Leeu Alcindor. De esta manera, los Bucks se convirtieron en uno de los 11 conjuntos de la competencia que se han coronado en múltiples ocasiones y, además, lo hicieron contra todos los pronósticos. Solamente cuatro franquicias habían podido remontar un 0-2 en unas finales y ellos lo lograron con una ráfaga de cuatro victorias consecutivas. La realidad es que Chris Middleton y Hugh Holiday cumplieron un papel fundamental en este éxito, que Mike Budenholzer demostró su capacidad de respuesta en los momentos más delicados y que las piezas de rol dieron un paso al frente cuando era necesario. Pero lo de Giannis Antetokounmpo ha sido sencillamente brillante y quedará en la historia como una de las actuaciones individuales más asombrosas de todos los tiempos. Veamos por qué. El griego ha tenido unas NBA Finals de película. Promedió 35,2 puntos, 13,2 rebotes, 5 asistencias, 1,2 robos y 1,8 bloqueos por partido con un porcentaje de acierto del 61,8% en tiros de campo, algo que nadie más ha logrado en esa instancia. Ha tenido tres partidos de al menos 40 puntos y 10 rebotes en la eliminatoria, un acumulado únicamente comparable al de Shaquille O'Neal en el 2000. Y además, sus números en el contexto general de los playoffs son históricos, pero nada comparado a lo que hizo ayer en el encuentro más importante de su vida deportiva. Finalizó con 50 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 5 bloqueos y una efectividad del 64% en lanzamientos de campo. No se trata únicamente de las cifras, sino de cómo y cuándo las consiguió. Antetokounmpo se puso a Milwaukee al hombro cuando sus compañeros estaban apagados y Phoenix se acercaba peligrosamente. Encestó 20 de esos 50 tantos en el tercer cuarto y 13 en el último, presentándose como una garantía para los suyos y un martirio para los rivales, que no encontraron una forma de frenarlo en sus embates hacia el aro. Y la razón ha sido muy clara. Normalmente, las faltas suelen ser una opción para hacerlo. En esta ocasión no fue así. Giannis arribó a la línea de tiros libres un total de 19 veces y anotó 17 de esos intentos para alcanzar un 89,5% de acierto. El registro del europeo en estas finales fue del 65,9% y en la postemporada cayó al 58,7. Este 17 de 9 es la mejor marca de su carrera en playoff con un mínimo de 15 intentos y la tercera más alta de su trayectoria en general. ¿A qué voy con esto? A que fue capaz de ejecutar casi a la perfección en un escenario en el que ha fallado con frecuencia. Las bromas sobre sus airballs, los gritos de las aficiones contrarias y todo lo que se generó alrededor de sus libres poco le importó al griego, que demostró una vez más su fortaleza mental y lo hizo en el juego decisivo. Para comprender la dimensión de lo hecho por el de los Bucks, es necesario contrastarlo con otras performance record en este tipo de circunstancias. Apenas un solo jugador había anotado al menos 50 puntos en una victoria para ganar el campeonato de la liga. Fue Bob Petit en 1958. Hablé sobre su impacto en el video que les está apareciendo arriba a la derecha y recomiendo verlo. Pero sigamos. Sin contar a Giannis, 6 habían sido los deportistas con una actuación de 50 tantos o más en las finales. Los nombres hablan por sí solos y evidencian la grandeza que se requiere para hacerlo. Ante Tocompo, además, es el primero en acumular esa cantidad de unidades, al menos 10 rebotes y 5 bloqueos en una jornada de NBA Finals. Simplemente brutal. Semejante actuación le valió el premio individual más importante para un atleta de la competición, el MVP Finals, que llevaba grabado su nombre desde el inicio de la remontada de Milwaukee. Existieron momentos en los que el griego fue cuestionado por no poder liderar a un equipo hacia la gloria. Por eso vale recordar que tiene apenas 26 años y ya ha ganado lo siguiente. Dos MVPs de temporada regular, un MIP, el galardón al defensor del año y el mencionado MVP Finals, además de ser 5 veces tanto All-NBA como All-Defense. Hay un solo jugador, además de él, que ha ganado múltiples MVPs, un premio al defensor del año y al menos un MVP de las finales, y se llama Michael Jordan. Pero ¿saben qué es lo más impresionante de todo esto? Que el 34 lo ha conseguido pocas semanas después de que sufriera esto. Una hiperextensión en su rodilla que impactó al mundo deportivo y que podría haberlo dejado afuera de las canchas por varios meses. Insólitamente, nada de eso pasó y su camino hacia el triunfo fue monstruoso. La historia de Antetokounmpo es, quizás, una de las más asombrosas que dio el deporte moderno. Cualquiera que se precie de amar el básquet y la vida en general debe conocerla. Pero si hablamos pura y exclusivamente de su etapa en la NBA, podemos asegurar sin ningún tipo de duda que ya ocupa un lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Bienvenido al Olimpo, Giannis. Ya nadie va a poder bajarte. ¡Suscríbete al canal!